No sé qué sueño adorado cruzó por la mente mía Soñé de que te veía y vos me estabas mirando Y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste Y que desapareciste al despertarme llorando Volví a conciliar el sueño después de pasado un rato Pero otra vez tu retrato lo vi con mayor empeño Soñé de que era tu dueño y que tú me acariciabas Que muchos besos me daba lleno de inmenso cariño Y que otra vez como un niño llorando me despertaba Ay, qué sueño delicioso y bello es la realidad Lindo soñar es verdad, mal despertar doloroso Ver el cambio pavoroso que se encierra en el sendero Quisiera soñarte, pero tengo el alma desgarrada Quisiera soñar, mi amada, que junto a tu lado muero Quisiera soñar, mi amada, que junto a tu lado muero